Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el cuarto módulo de este curso, yo lo hago bien los numeritos. Ojo, y todavía nos quedan varias R más. ¿Y eso qué quiere decir? Que obviamente quedan más etapas por conocer en este ciclo continuo al que llamamos economía circular. Y les pregunto, si ya pasamos la R de rechazar y ahora estamos por ver algunas R más, ¿qué cosa cambió en nosotros desde el módulo anterior a este? Pero claro, nos convertimos en consumidores. Por supuesto, consumidores responsables. ¿Y cómo fue que sucedió esto? Muy sencillo. Surgió una necesidad, apareció la idea de comprar un producto, analizamos bien si realmente era necesario comprarlo, rechazamos aquellos productos que consideramos poco amigables con el ambiente y finalmente nos decidimos por uno. Bien, una vez que lo compramos pasamos a otra etapa. ¿Ahora qué sigue? Lograr que ese producto nos dure mucho tiempo. A esto se lo llama prolongar o extender la vida útil de un producto. Es muy importante que cuidemos bien nuestras cosas, nuestros objetos, que estiremos, la durabilidad, todo lo que se pueda. Primero, eso nos hará ahorrar dinero y segundo, va a evitar que nuestras cosas se conviertan en un desecho y que terminen en una montaña de basura. Hay dos caminos para eso y son R también. Reparar y reutilizar. Una de las principales causas del problema de la basura es la cultura del consumo y ni hablar del hiperconsumo. Pero ojo, no te creas que cuando digo consumo o hiperconsumo estoy hablando solamente de una persona que cambia el auto todos los años o que se compra mucha ropa pero la usa poco. No, no. La cultura del consumo atraviesa a toda la sociedad. Está muy metida en la vida cotidiana de todos. La cultura del consumo es, entre otras cosas, la que nos acostumbró a comprar una cosa, usarla hasta que no sirva más y después tirarla y cambiarla por otra. Así, sin vueltas. Compramos y tiramos, sin pensar en los recursos que se usan para fabricar un producto. No pensamos si los objetos que se rompen se pueden arreglar o pueden servir para algo más. Es importante pensar sobre esto. En cada cosa que compramos se usaron muchos recursos. Maquinaria que se gasta, materia prima que se le extrae al planeta, transporte, energía, combustible, mano de obra. Si nos tomáramos el trabajo de reflexionar un poco más sobre el valor de esos recursos que se usaron, quizás nos tomaríamos más en serio la tarea de preguntarnos si las cosas que ya no nos sirven más se pueden arreglar o reutilizar. Y ahora que estamos hablando de reparar, quiero aprovechar para preguntarte algo muy importante. ¿Vos oíste hablar de los RAE? No, no estoy hablando de la Real Academia Española. Esto no tiene nada que ver con el lenguaje. Hablo de los RAE, con doble E. O sea, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todo eso que generamos cuando deja de funcionar nuestra compu, nuestro celular. Y hay que sumar cámaras de fotos, auriculares, televisores, microondas. Según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos, en un año se generan 56 millones de toneladas de RAE en el mundo. Esto equivale a 7,3 kilos por habitante. Y se calcula que en nuestro país se generan 465.000 toneladas de RAE por año. Para entender mejor esta magnitud, pensemos en esto. Un auto pesa un poco más de una tonelada. O sea, que la Argentina está generando por año más de 465.000 autos de basura electrónica. Esto es un problema tremendo. ¿Se puede parar? Claro que se puede. Y tenemos que pararlo. Para eso hay que reemplazar la actual cultura del consumo por una cultura de consumo responsable. Y una manera de dar los primeros pasos es preguntarnos ¿qué se podría hacer con ese objeto para no tener que desecharlo? Ahí es donde nos tenemos que formular dos preguntas. Si nuestro producto se rompió, lo que tenemos que preguntarnos es si tiene arreglo. Y si no lo tiene, entonces nos tenemos que preguntar si lo podríamos convertir en otra cosa. Esto nos lleva derechito derechito a dos R de este módulo. Reparar y reutilizar. Las dos acciones que pueden hacer que un objeto siga existiendo y no vaya a parar una montaña de basura. Reparar y reutilizar está buenísimo. Porque, no sé si se dieron cuenta, además del aporte ambiental, estas dos acciones nos permiten ahorrar dinero, platita, tarasca. Y además nos exige y nos permite usar la imaginación. Para reparar o reutilizar tenemos que ser más creativos. Así de corta. Así que seguramente alguna vez dijiste, pero mira este tipo, se armó unos sillones en el jardín de la casa con unos pales que le habían sobrado. Y lo decimos con admiración. Bueno, esa creatividad tenemos que aumentarla y tratar de usarla más. ¿Por qué no nos la ponemos a prueba con una simple acción cotidiana? ¡Tarán! A que no sabés lo que vamos a preparar. Y sí, papi. No va a ser una cangreburger, claro. Vamos a hacer un licuadito de banana con leche. Muy rico, ¿no es cierto? ¿Y para qué hacemos esto? Para poner a prueba todo lo que vimos hasta acá. Optimizar el uso de los recursos y reducir la cantidad de basura depende siempre de los tipos de producto que usamos y del material con los que están hechos. Así que vamos a empezar. Bien, ponemos los ingredientes. Primera cosa que les digo, yo ya rechacé una banana de Ecuador que había en la verdulería. Caminé hasta otra verdulería que es agroecológica y me compré esta que es de estación que fue cultivada en Formosa y que no contiene agrotóxicos. La otra era ecuatoriana. Era amarilla, era perfecta, no tenía ningún detalle, estaba divina, estaba para la foto. Pero había viajado 4.300 kilómetros para llegar hasta Argentina. Estuvo conservada en una cámara frigorífica no sé cuántos meses. Se habían usado plaguicidas para que esté tan perfecta y amarilla. Energía para la conservación, combustible para el barco, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, simplemente quería decírselos, no impacta de manera directa en la generación de basura, pero sí en el cuidado del medio ambiente. Ok. Ya puse la banana, vamos a poner un poco de leche. Ok, volvamos. Ponemos ahora nuestro querido licuado en el vaso. A mí me gusta siempre probarlo un poco antes de servirlo todo. Me serví un poquito. Está muy rico, ¿eh? Le falta un toquecito más. Vieron que a veces quedan como pedacitos, pero no hay ningún problema. Bueno, no sé qué pasa, no está arrancando. Bueno, igual está bueno. No hay ningún, pero ningún problema. Así que veamos ahora qué nos quedó por acá. Tenemos una cáscara de banana, una bolsita plástica donde estaba el azúcar, tenemos una caja de tetrabrick y bueno, sí, si esto sigue sin arrancar. También tenemos una licuadora estropeada. Y con todo esto tenemos que hacer algo. Son cuatro objetos dispares. Cuatro materiales bien diferentes. No queremos que terminen en una montaña de basura. Lo lograremos. I'll be back. Eva, es lo que había, muchachos. Este, bueno, dijimos que lo más importante siempre es tratar de que esos productos que ya no usamos y que no nos sirven más, no vayan a parar a la basura. Es decir, intentar por todos los medios que nuestros objetos vuelvan a introducirse en ese ciclo continuo al que llamamos sistema de economía circular. Reutilizar las cosas es muy importante. Significa darle un uso nuevo, una nueva oportunidad a un objeto. Reutilizar es la mejor manera de prolongar la vida útil de un producto. Por supuesto, a veces se puede y a veces no. Generalmente reutilizar es una tarea un poco más compleja que la de rechazar. Puede que haya que usar un poco más la creatividad o la imaginación. Pero si no se te ocurre nada, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a tirar a la basura porque justo ese día estabas poco inspirado? Cercate. Te digo algo. No seas vago. Te la pasás googleando cosas y buscando tutoriales en YouTube. Hacé un esfuerzo. Buscá cómo reutilizar tal o cual cosa y te van a aparecer mil ideas. Y si no se te ocurre nada, usá lo que se le ocurrió a otro. Todo sea por bajar la cantidad de basura que generamos. Y aunque te parezca que no, la reutilización es algo muy usado cuando somos muy chicos. Acordate de aquella escoba que usabas para andar a caballo, del bollo de papel que usabas de pelota de fútbol en la escuela o esa cuchara de madera que usabas para hacer Harry Potter y tirar hechizos de magia. Ay, qué lindo. Yo me acuerdo cuando sacaba a pasear a mis amiguitas con una soga tirada de una caja de zapatos y adentro iba mis muñecas disfrutando de todo el paisaje. Bueno, hasta acá hablamos bastante de reutilizar. Pero, ¿qué de la reparación? ¿Cuánto hace que no escuchás esa palabra? ¿Cuánto hace que tus papás no dicen mandé a reparar tal o cual cosa? Es una expresión que se fue diluyendo con los años. El viejo oficio de reparar se fue perdiendo a medida que se impuso a la cultura de los desechables. Las cosas ahora se tiran y se cambian por nuevas. Planchitas para el pelo, zapatillas, ventiladores, camperas, celulares, auriculares. Hace muchos años, el trabajo de arreglar objetos era el sostén de millones de personas. En todos los barrios, en todas las ciudades, había zapateros, modistas, técnicos electrodomésticos, sastres, soldadores. A medida que eso se fue perdiendo, el planeta comenzó a sufrir mucho más. Te dije que regresaría. No, chabón, hay que salvar al planeta, pero tampoco es que estamos en guerra contra las máquinas. Bueno, en realidad, la única máquina que teníamos parece que... Teníamos un desafío igual. Lograr que nada de esto vaya a la basura. Así que, vamos a por ello. Primero, lo más preocupante de todo, que es un garrón, parece que se nos fue la licuadora y vos viste que estaba funcionando lo más bien. Pero bueno, puede pasar. Así que, va a haber que llevarlo a un técnico. Y déjame decirte algo. Aunque no lo creas, si lo llevas al servicio oficial, autorizado por la marca, ese que suele aparecer en el manual o en la garantía, seguramente pase lo siguiente. Te van a decir que la van a revisar para pasarte un presupuesto. Llamás a la semana para ver qué onda y adivina. Se le jodió el rimbimbin del paranaque y hay que cambiar todo el archipendorchi que no está entrando al país. Así que te va a convenir tirarla y comprarte una nueva. Y ahora más, porque tenés cuotas sin interés de 3, 6, 12, 18, 36, 48, 50, 54, 168, 504 y claro, ese service trabaja para la marca. Vender uno nuevo es más negocio que ponerse a laburar. Si te pasa algo así, yo te sugiero, respira hondo y búscate un reparador de verdad. En tu barrio tiene que haber uno que arregle, no que venda. Hay que reparar esa licuadora sí o sí. Otra cosa que te recomiendo es que busques información sobre organizaciones que se dedican a reparar. En Buenos Aires, por ejemplo, existe el club de reparadores. Puede que cerca del lugar en el que vivís exista algo similar. Entonces, listo. Etapa reparación cumplida. Ahora, tenemos el tetrabric de la leche. Este material es de mucha calidad. Vos lo ves, tiene metal, papel y plástico. Es durísimo, resistente. Es un material extraordinario. Y lo vamos a reutilizar. Se pueden hacer varias cosas con este objeto. Cajitas, cartucheras, portapapeles, billeteras. Es cuestión de que el Artatac se apodere de nosotros. Acá, ¿qué tenemos? Una bolsita de azúcar. Acá no podemos reutilizar ni reparar. Esto lo vamos a ver en el módulo que viene, que está dedicado a la última R que nos queda. Y para lo último, dejé la cáscara de banana. No, chabón, no podés pensar que la íbamos a reparar. Es una cáscara de banana. ¿Qué hacemos con esto? Esto es un material orgánico. Eso que alguna vez tuvo vida y se convirtió en un residuo. Y eso es un tema del último módulo de este curso. Así que, un poquito de paciencia. Ahora yo, te voy a decir con orgullo que hemos superado el desafío. Nos usimos un nucuadito, usamos varios materiales hasta que se nos rompió la máquina y no desperdiciamos nada. Logramos basura cero.